Música ¿Quieres aprender como hacer una salsa BBQ hecha en casa? Bueno, si quieres aprender, tienes que quedarte hasta el final para saber como yo hago mi salsa BBQ con solo 3 ingredientes que tienes en tu casa. Para hacer esta salsa BBQ homemade o hecha en casa, vas a necesitar un syrup de pancake de tu preferencia, marca cualquiera, ketchup, marca a tu discreción, e igual salsa picante. Cualquier salsa picante que tengas en tu casa, puedes hacer esta salsa BBQ. Ojo, en cuestión del azúcar, tú decides cuánto de syrup de pancake o miel le vas a echar a tu salsa de BBQ. Como a mí me gusta dulcecita, yo le echo un poco más. Vas a necesitar de una taza a media taza de syrup de pancake o miel, al igual que de ketchup y del picante. Lo que vas a necesitar es media cucharadita a una cuchara, depende qué tanto picante le quieras sentir a tu salsa de BBQ. Así que sin más hablar, vamos a preparar esta mezcla para que ustedes vean cómo queda la mezcla de salsa BBQ. También depende de qué cantidad de carne vayas a preparar para esta salsa. Si es mucha cantidad de carne, vas a doblar la receta o la vas a hacer a tu medida, porque yo la hago al ojo, no lo hago con medida. Te voy a enseñar cómo es que yo la preparo. En un bowl vas a echar lo que viene siendo la miel o el syrup de pancake. Como digo, depende de la cantidad que tengas. Es la cantidad, o sea, de carne que vayas a preparar para ese día. Es la cantidad que vas a usar para hacer esta salsa BBQ. Si no tienes en tu casa salsa BBQ a la mano, puedes hacer esta receta. Es fácil. Le vas a echar el ketchup. Y le vas a echar la salsa picante. Como les digo, yo lo he hecho a ojo, porque ya yo estoy acostumbrada a hacer esta mezcla. Me gusta más hacer mi mezcla para las carnes, que comprar la salsa BBQ. Así tú puedes controlar la acidez o la azúcar de tu salsa BBQ. Y es fácil de hacer, mi gente, mira. ¿Quién dice que esta salsa BBQ está hecha en casa o la compraste? Y así queda nuestra salsa BBQ con solo tres ingredientes que viene siendo el ketchup o la salsa de tomate, el syrup de pancake o la miel de pancake, una salsa picante de su preferencia. Y así es que queda de ese color la salsa de BBQ. Así que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, no se olviden suscribirse, no se olviden comentar, no se olviden compartir y obviamente denle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba otro video. Hasta la próxima.